El Pobreo 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 Estamos ubicados en el Majestuoso Este sábado 1 de Febrero Iniciando el mes con Tarde Béisbolera Aquí en Anchi Donde los ponis Tremendos ponis De Anchi Se están enfrentando en un segundo juego De semifinales de play-off contra el equipo de Pozo de Ibarra Poderosísimo equipo de Pozo de Ibarra Después de que El sábado pasado En un tremendo juego Nos platican que este Juego de toma y daca Un juego no apto para cardíacos Ibarra se quedara finalmente con la victoria Cuatro carreras por tres o cinco por cuatro Algo asi por una carrera Que entro de caballito Nos platican Y pues ahora aquí Este segundo juego Este a ganar dos de tres Los ponis Estamos abriendo la segunda entrada Pero los ponis ya notaron Ya pisaron Se pusieron en el marcador Una por cero los ponis Están derrotando en estos momentos A este equipo de Pozo de Ibarra Buena atrapada Allá de ¿Quién es? Es esta Limsa No, Limsa Está en tercera base La niña aquella es Este Creo que es Romina Vamos Juan El Torito Valenzuela El Torito Valenzuela Es el Torito ese? Que bien quedaste eh El Torito Valenzuela ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Pues sabe Va a hacer pano ¿Qué padrino? Tres y nada amigo Tres y nada El Torito ese es el problema del Torito Cuando viene por ahí viene bien Pero cuando Cuando no viene por ahí viene fatal El Torito eso fue lo que pasó Allá en Pozo de Ibarra Nos platican el sábado pasado Que el Torito no vino Vino Por lo mismo Por lo mismo Y ahora ya lo tienen tres y nada Este chamaco después de un out No No Bajita Le da la base por bolo Con cuatro bolas consecutivas El Torito Valenzuela Es nada menos Es que es Isaías Flores Vamos Güero Cuídalo Güero Vamos Le tira la bola alta Que la manda de fable ese chamaco Allá le reclaman a sus compañeros Que para que le tira la bola alta Pero bueno Linsay En la tercera base Si Yael Basques En el catcher Vamos Abajito Vamo Hablele Güero Tu sabes Ahí Güero Te puse ahí Güero Vamo Hablele Creo que es Williams El que esta en la primera Oh Se va al robo el chamaco Vete 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 Vam Andiliano cayó el out en primera pero el chamaco este aprovechó la jugada para avanzar en esa bola ocupada para la tercera base hay dos outs ahora viene Emiliano este chamaco que se ve poderoso vamos a ver abanicando el primer strike con la recta esa del toro visita pues de Pozo de Ibarra de los chamacos de Pozo de Ibarra hay bonito el segundo como no este equipo de Pozo de Ibarra le gano en la temporada regular le gano a Nanchi uno de los pocos equipos que se impuso sobre Nanchi de manera que llevando juegos que le ganan parecía buena esa bola como no dos strike una bola en la cuenta de abanicando bonito el tercer out bien Torito Valenzuela bien Nanchi se van en blanco los de Pozo de Ibarra y Nanchi mantiene la ventaja Anaí Romina Alimsay son las niñas que alinean por Nanchi Anaí Guzmán Romy Mercado y Linsay Vela ahí vemos allá a Noir a Rolen a Cueto y mientras tanto ya vemos que finalmente rotularon ya aquí el backstop de este majestuoso dice campo de béisbol Alfonso Flores después de mucha polémica sobre el nombre que llevaría este campo finalmente gana el tocayo Alfonso Flores de feliz memoria por supuesto que del cielo nos ve domingo domingo junto con otros por supuesto grandes peloteros el más reciente de ellos por supuesto este el Chetus Vela pero también tenemos a al chale en fin de este tantos peloteros grandes peloteros han destilado aquí con el equipo de Nanchi estamos pues en el majestuoso bautizado ya oficialmente con el nombre de Alfonso Flores Nanchi abre vamos al cierre de la segunda entrada con Anaí Guzmán con su número 10 estrenando uniforme vemos a los chamacos de Nanchi con este bonito rojinegro la cruza en el primer strike Anaí bajita y abierta trae dos trae dos tirele Anaí vamos si pues están este estrenando algunos camisolas ya callan ahí con ese roletazo por la primera base directo que precisamente es una niña la que está jugando la primera base por el equipo rival romina romina mercado con su número 7 romina no pisa el gol Abanicando la brisa de Romina, es un pico Hizo buen fin Romina, sin embargo, sacó en blanco Ya abanicó el tercero Romina para puncharse para el segundo out Rolen, este niño mojarriteño De los niños de mojarritas que vienen a apoyar al equipo de Nanchi Gael es el nombre Pichar, tira duro este chamaco de Pozo de Ibarra Tiene buena piedra como se dice, bien controlado Ya espera turno a Noir Flores, si hay oportunidad Pero no, se está ponchando para el tercer out Gael, Rolen Se va en blanco Nanchi, sin embargo, sigue la ventaja de 1 por 0 para Nanchi Vamos a la apertura de la tercera entrada Ya está en una cuenta, en la cuenta de un strike Sin bola Sigue Isaias Flores, el torito El del montículo por Nanchi Foul para la cuenta de 2 strikes Este es el número 5 Vamos, vamos Corrego, vivo, ¿por qué lleva? No lo ponche la buena, mi hijo Vamos César César es su nombre Piconazo del torito Quieto, marcó el umpire allá en primera Con el torito lento, a media distancia de tercera Bajo bien, Linsay, pero No pudo sacar en primera Y el manejador está dando instrucciones aquí a este A este bateador, seguramente vendrá el toque de bola Nos imaginamos De todos modos, se fue el robo el muchacho Corredor, corredor en 2ª sin outs Abre, abre 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 Tres bolas, un strike. Y lo perdió. Corredores en segunda y en primera, sin AU. Para el equipo de Pozo de Ibarra. ¡Ciérrelo! Dos bolas. Sentado en un barril de pólvora, el torito. No, tres y nada. Ya entra el manejador Álvaro Pineda con el cuadro bajo. Darle confianza al pitcher. Todo depende del pitcher aquí en estos casos. Un pitcher descontrolado hunde al equipo por supuesto. Vamos a ver cuál es la estrategia que decide el manejador Álvaro Pineda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vámonos, listo. Tres y nada. Tres y nada. Abrele. En cuenta tres y nada. Sin AU. Dos hombres a las bases. Vete la base. Vete la base. Y no... Vete. Vete. No funcione la práctica. La plática. Hay muchas bolas y seguidas. Primero strike, después de muchas bolas. No hay una a la cuenta. Paola atrás. Cuenta dos strikes. Sin bola. Sería fabuloso que lo ponchara. Pero esta por verse. De manera infame. En base por golpe va a entrar la carrera de la igualada. No me lo esperaba. Nadie se lo esperaba. En cuenta de dos strikes. Podría haber tirado cualquier desperdicio. Menos la base por golpe. Lo peor es que seguimos sin out. Camila la niña. Está cubriendo la primera base. Le pasan el primer strike a Camila. Demuestra que eres el muerto totalete. Ya se pone Camila en cuenta de dos strikes. Sin bola. El cuarto bat. Cuarto bat. Vimos por allá. Camila. Ha de tener un swing poderoso. Dos strikes. una bola defendiendo el turno camila y si aquí puede venir un ralito interesante para posibilizar así camila para llegar a pagar un hit todo está ahí con una bola sigue la cuenta se le pasó la bola noir entran dos carreras Anuar la quiso hacer de lujo ahí en el short stop pero se le pasó simplemente la bola no siguió no siguió el canon de la de los roletazos por el short la quiso atrapar con el guante por un lado y se le fue entraron dos carreras más entonces tres para posibilizar el primero el primero se le pasó que se volvía pegado hay que pensar que se volvía pegado no puede abrir vamos, vamos hijo un out, un out úsete Gonzalo vamos Gonzalo, vamos Gonzalo vamos Gonzalo vamos Gonzalo vamos Gonzalo el segundo para el segundo fue el segundo para el segundo el segundo el segundo va ¡Vamos! ¡Mábase para allá! ¡Mábase para la esquina! ¡Ándele! ¡Cara de perro! ¡Agua arriba! ¡Abra atrás! ¡Mábase! ¡Mábase! ¡Sigue en cuenta dos strikes! ¡Vamos! ¡Junior! ¡Tú puedes! ¡Usted puede! ¡Cara de perro! ¡Ahí está atrás! ¡Ahí está atrás! ¡Hola! ¡Vámonos! 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 Una tarde de sábado nublada aquí en Anchi. Todo el día todo nublado. ¡Cara de perro! Inclusive... Había pronóstico. Hay pronóstico de algo de lluvia para... Este sábado y domingo y lunes. Pero... ...está por verse todavía... ...el porcentaje de probabilidades será bajo. ¡No! ¡Dos y dos! ¡No hay algo, Winnie! ¡No hay algo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Finteré! ¡Vierte! ¡Bien, bien, Gonzalo! ¡Bien! Está buscando la pelota... ...el chameco... ...saltándose del ponche! Tira bien el torito Pero le falta control Sobre sus lanzamientos Pesco la pelota el chamaco Sigue vivo en el turno Finalmente cayó el primer out En este ponche Mira viene un chaparrito Un chaparrito zurdo Muy difícil es dominar sus chamacos Muy chaparritos Una strike es muy reducida Muy limitada Entonces Si no hay buen control De parte del pitcher Simplemente le da la base por bolas Ya le paso la primera bola La segunda La segunda Esta buena Saúl La buena Saúl La brisa Vamos 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 Saúl Cuenta llena para el chato La dejará pasar sin duda Y será bola Y será base por bola Ya lo vi Que bueno que me equivoqué Se ponchó para el segundo out El chato Otro chamaco Número 29 Tabaquerito dice En frente de su uniforme Trae bonito Así quisiéramos ver al toro Con puras besas Aplicando el segundo Mucho para trabajarlo Sin embargo En este nivel No tienen mucha malicia Los chamacos todavía De hecho Los ponis están haciendo Una gran proeza Es su primera temporada Aquí juntos Jugando en este equipo Y después de un inicio vacilante Pues ya están En los play-offs Los chamacos Los chamacos Eso sí Si pierden este juego Pues se despiden de la temporada Quedan eliminados Del torneo Porque esta dos de tres Bonito el roletazo Ya que se queda bien Con ella Número Autoyen la tercera Bien Bien Entraron tres carreras Entonces Le dio la vuelta A Pozo de Ibarra Al marcador Tres carreras Por una hora Bueno Venimos al cierre De la tercera entrada Con la pizarra En contra de Nanch Tres carreras Por una Abre la tanda Anuar Flores Está jugando El shortstop Anuar Ella espera A turno Aca Yael Vasquez El catcher Buena atrapada Tresera base Buen batazo Y buena Autoyen la primera Bien jugados Los chamacos De Pozo de Ibarra Una buena atrapada El tercer abazo Un roletazo fuerte Se queda bien Con ella El chamaco Yael Vasquez Hay un out Está sacando Aquí elevadito Que pica de hit Ahí por donde está El chato Una segunda base Y saca fácilmente El segundo out El chato vivo No se pudo quedar Con ella de aire Pero Toma la pelota Y saca Bien en primera Con todo el tiempo Del mundo Y salida Flores El toro Viene a ser Por su causa Ha sido Un bateador Poderoso El toro Vamos a ver Cómo le va Hay dos outs Bases limpias Están cruzando El primer strike Allá vemos Agustín Hernández Viniendo Le gusta el baseball Y anda jugando Su nieta Por supuesto Con más razón Piconazo Las camisolas negras Nuevas Dicen Nacho Flores En la espalda Y por supuesto Que Nacho Flores Es el patrocinador De estos De estos bonitos Uniformes Esta bonita camisola Tenemos entendido Que el también Que el también Patrocinó El primer uniforme Entonces Es un regalo De Nacho Flores A los chamacos Por haber Logrado Pasar los play-offs Quieto Ahí Quieto Trae el segundo Se queda Sin tirarle ¿Cómo te llamas tú? Ah Karim Karim Flores En el círculo De espera Si hay tiempo Bonito El batazo Bonito El batazo De Isaías El perito Lo decíamos Es un Bateador De poder El torito Y viene Karim Flores Puede abrir Más Puede abrir Más Y abre Ahí está La primera Esa no te gana Vamos Está ella Está ella Abre Más Ábrele 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 Tú solo Conchalo Conchalo Ahí Ahí Karim Tomamos una bola Porque le tira Álvaro Álvaro Insiste Que dejen pasar El primer Estrada Los chamacos Elevado Pero no No hay No hay Jugada Ábrele Vuelve ¿Dejen...? Vuelve Vuelve otro rato de pablo hacia el corral de le decimos el corral de Dimas los chavacos, los ponis ocupan hacer carreras, ocupan ponerse en base un rato de Karim pero Picher sigue bien la rola tira primera y cae el out es el tercero, se van en blanco los de Nanchi la pizarra dice tres para Pozo de Ibarra, una para Nanchi este fue el cierre de la tercera entrada a los papás, a los tíos a los familiares de los peloteros que están aficionados también dándose cita aquí haremos a peloteros y familia disfrutando un rico elote o algo así un tamal ah no, son elotes bueno disfrutando el juego esta tarde bonita a los aficionados, tarde fresca aquí en Nanchi nublado allá está la mamá del Torito Valenzuela Isaías a ver digan sus nombres Oscar Gael Aníbal 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 Gómez bueno ¿cómo te llamas? Luis Carlos si los Romy ah no no yo así conmigo tú eres el tesorero Naomi Pineda Naomi Mi manejador, este Álvaro Pineda, el tesorero muy cueto, tremendo, muy cueto. Uno de los asistentes aquí. ¿Tú quién eres? Esta parte de la cara. ¿Cómo se llama? Coral. Coral. Bueno, Ramón Pineda, Jerez, Jarre, Jarre, y por allá la familia Vázquez Flores, y demás. Vemos aquí que ya llevan la obra del barriado más avanzada, Abelino, Oscar. Allá disfrutando la tarde de sábado el béisbol de los niños. Compa Lalo, este, con Nathalie, bien. Vamos a ver, esto es la apertura de la cuarta entrada. Aquí está un nuevo pitcher por el equipo de los ponis, Williams de Mojarritas. Está ponchando a su primer contrincante al que se enfrentó. Ojalá que Williams venga por ahí. Empiece a poner orden aquí. ¿Estás queriendo correr, hijo? Que pare a los... ¿Estás queriendo correr? ¿Qué es eso, Emiliano? Bien, está iniciando su labor, este, Williams. Con el tacito ahí por el pitcher, toma mismo a William, tira a primera y cae el segundo out. Bien. Vamos, César, vamos, César. Ahí los outs. Vamos, César, vamos. Te juego a siete entradas, les recuerdo. Sí, me dijo, enhorabuena, César. Están pasando la primera bola, César. Uno y uno, está ahí tirándole. Ve sobre ella, César, ve sobre ella. Ve sobre ella, César. Dos y dos, dice el umpire. Dos y dos, dice el umpire. Vamos, César, vamos. ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! Bien, bien, bien. ¡Parece, parece, parece, catele! ¡Vamos, César! Maquestuoso Alfonso Flores Ya está Doña Judith, la mamá de Anaí Doña Letty Todos los tíos, parientes, familiares, aficionados Al Béisbol Infantil Aquí está Agustín Hernández también, mirando a jugar a sus nietas Sufriendo con ellos también, a veces Este es el ambiente que se vive aquí en El Majestuoso Esta tarde Estamos cerrando la cuarta entrada Y aquí mismo Williams, el pitcher que entró de relevo Que puso orden, está siendo el primero de la tanda Bonito le cruzaron el primer strike, una yuna Williams de mojarritas ¿Qué pasa este chico? Aguas Dos bolas, un strike Buena vista William, buena vista William, vamos Lleva tres Tres y uno Tres y uno Tres y uno Williams Va por ahí, si no no es Para ponerle vista a Williams Necesita emparejar esas carreras No son muchas diferencias, son solamente dos, tres, una a la pizarra Tres y dos Era la cuarta bola Williams Sin embargo le gustó, le tiró Tres y dos Tres y dos, la cuenta llena Se poncho sin tirarle, esto es lo más lastimoso que ocurra para un pelotero, lo poncho sin tirarle. Hay conferencia ya en el montículo. Hay un cambio de lanzador allá, por el equipo visitante, no es eléctrico, si fuera eléctrico sí, pero tiene banda. Sí, tiene banda, pero a veces yo lo veía que estaba prendiendo un coño y no prendía el ventilador, y a poco de tiempo prendía el ventilador. ¿Pero le está funcionando el clutch del ventilador? Porque lo que pasa es que a veces, si tiene termostato y todo, con la temperatura a veces, si está muy fría, da bajito. Porque el clutch es lo que hace, se regula las revoluciones del ventilador, pero que sea totalmente parado así no. No, no pasa nada. No pasa nada, no se enoje, no se enoje. Le agarré la camioneta para vender agua, y le hice 300 pesos de gasolina. Ah, sí? Sí. No, pues el de ayer está parada la camioneta. Oh, ¿con esa bronca? No, es que me empecé a tirar agua de otros sellos. ¿Por qué se va a ver calentado, no? No, es que los sellos ya no servían. Estaban picados, me cambiaron. Casi todos. No, no, vamos, vamos. ¡Vamos! Pula franco, usa el agresivo ahí. No hay pocos peos. Ya poncho a Limsa y Vela. no supe quién era este chamaco pero pegó su bata y fue bueno para embasarse después de que el chat para una segunda base no pudo atrapar esa pelota ah era Landon, Landon güeto así como no Ay Ay Pineda Guzmán No perdonan. Corre, corre, corre. Bien, bien. Otra chamaca que se envasa. Ya tenemos dos corredores en las bases. Con un out. Están pegando al pichero. La Romy. Está abanicando la Romy. Es una situación interesante. Ven. Corre fuerte. No tire, no tire. No tire. Robo de base para Landon. Landon Cueto. Alla también. Debe de irse el robo. Abrele, abrele. No tire. ¿Quién sigue aquí? Raulito. Se poncho Romy otra vez. Lastimosamente dejó corredores en tercera y en primera. En tercera y en segunda. Ni modo. Venimos al cierre de la quinta entrada. Raulito es el primero de la tanda. Raulito González. Chaparrito. Un chamaco. Haciendo sus pininos en el béisbol de Nanchi. Raulito González. Están cruzando el primero. Difícil encontrar la zona de los chamacos. Pero este pitcher es bueno. Abanecando la brisa. Raulito. Para el segundo strike. Dos strikes. Una bola. Bola. Dos y dos. Manchi sigue abajo. Tres carreras por una. Williams vino a controlar las acciones. Pero Manchi no ha podido. Batear. No ha podido hacer carreras. Jawos. Mira esto Raul. Tiene ha hecho Raul. 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 Sigue. Está esperando un turno. Vanuar Flores. Austria. Seite. Tiene los ponchos. architects附术. la filosofía de álvaro aguanten uno que le pasen uno hola una filosofía con la que yo nunca estaba de acuerdo nada más sostiene tres oportunidades el bateador si deja pasar uno pues es una menos hola alta le están pidiendo al pitcher de pose de barra que mete strike se nos acaba la pila no sé hasta dónde va a aguantar pero mientras aguante vamos a tomar los turnos al bat de nanchi tres bolas sin strike las cuatro bolas les cruzaron anuar y va a la primera con un out turno para ya el vasque anuar poniéndole chispa ya en la primera se va a ir sin duda revirada sin consecuencias ya está esperando turno isaías flores el torito se fue anuar mientras aquí hubo pasbol eso es un guay pich es un guay pich es lo malo del pitcher hay dos aos anuar en segunda tendrá que irse el robo anuar también allá para el robo a la tercera para tener la posibilidad de que entre ya el robo a la tercera buena se va a sacar una carrera es acortar la distancia mola para ya el vasquez dejalo, 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 dejalo A ver, síguelo, síguelo, síguelo. Dos bolas, un strike. Tú con él, yo te cuido aquí, tú con él. Vente, 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 vente. Se vino a noar el robo de la tercera. Está llegando limpio. Tiene tiro de hit. La segunda carrera delante está... Pase por bolas. Corredores en las esquinas con un out. Tengo turno para el Torito. Vamos a ver si el Torito puede hacer por su caos. Vamos a traer por lo menos una carrera para acortar la distancia. Ya pegó de hit en su turno anterior. Torito Valenzuela. Se va a ir al robo también, por supuesto. Y a él. Ay, que el primero. Las carreras del empate están en las bases. Están en la posición anotadora. Todo depende de que... Esaías paga un buen batazo. Pero ya se colocó en cuenta totalmente contraria. En cuenta dos strike sin bola. En la posición anotadora. En la posición anotadora. En la posición anotadora. Allá. Tiro a segunda. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Anchi! ¡Vamos, chamacos! ¡Bien! Los chamacos celebrando aquí el empate. Oportuno el giro de Zahia Flores. El Torito. Se le perdió la bola al catcher. Milagrosamente. De lo contrario hubiera sido el out. Turno para Karim Flores. ¡Ah! Se le fue allá esa pelota. Pero allá está el tiro a la primera. Para que caiga el segundo out. Dos outs. En la jugada avanza el Torito. O sea, la tercera. Dependerá de William Sinanchi. Le da la vuelta al partido. La afición contenta. La afición disfrutando este regreso de Nanchi. Por supuesto que sí. Pego en la balanza ahora. Williams el de Mojarritas. Ha sido también un buen bad el chico. No sé qué está haciendo allá el umpire. Cerrando un pozo que se hizo allá. Donde tiran los pitchers. Ya le pasó el primero. Ahí está lo malo de la filosofía de Álvaro. Dejó pasar el primero. El elevado ahí. Para que caiga el tercer out. Desperdició la oportunidad William. Es lo malo de eso. Deje pasar el primero. Vamos con el juego empatado. Ya abrí la sexta entrada. Nanchi 3. Pozo de Ibarra 3. Dice la pizarra. Bueno. Después de que se fueron en blanco. Los de Ibarra. En la apertura de la sexta. Aquí vienen Nanchi. Los ponis a cerrar. Esta entrada. La sexta. Con el juego. Una pizarra. Igualado. A tres carreras por bando. Los ponis tienen vida. Con la posibilidad de ganar el encuentro. Para forzar un tercer partido. De lo contrario. Estarán eliminados del torneo. Los ponis. Pero. Aquí. Estamos con la posibilidad. Toda la gente expectante. Tres bolas. Para Limsa y Bella. Tres bolas. Allá va a haber conferencia. En el montículo. Por el equipo. Visitante. Ya entra el manejador. O creo que va a haber un cambio de pitcher. Así es. Limsa y. O Lemcy dicen algunos. Cambio de pitcher. Está en cuenta. Tres bolas. Limsa y. Se reanuda. El sexto. La base por bola. Para Limsa. Landon Cueto. Landon Cueto. Buen bala. Landon Cueto. Esperemos que aquí. Sea la diferencia. Para Nancy. Quien tiene la balanza. Abanicando. El primero. El primero. Tiene la balanza. Se reanuda. El primero. Se reanuda. El segundo. Para que caiga el primer auto, avanza a la segunda, al INSA Viene esta niña, se me olvidó su nombre Esperemos que Alvaro Criste su nombre por ahí Hola, la primera Volve, volve, déjalo, volve Vanicando la segunda strike Vente, 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 vente Vente, vente, vente No, pues es Anaí, es Anaí, este Anaí Guzmán Guzmán Talamantes Bien, bonito, bonito, corre, Linsay Corre, Linsay Tenía tiempo, Linsay Para haber traído la ventaja Otro corredor más ligero, por supuesto, si hubiera venido Romy, Romy Mercado Con la responsabilidad Queda la patria 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 La chamaca, que ella tiene que irse al robo Ya se fue Pero tiene instrucciones de no tirar el catcher Ahí está, la tiro de gira, carrera de la diferencia Romy, Romy, que de repente se enreda con la pelota Queda la patria Una bola y un strike Se ha pasado a las 5 de la tarde, 5 y 10 de la tarde Aquí en esta parte del mundo Se apaga la vela Pero esperemos que haya tiempo de jugar la tercera Y esperemos que Nanky se despegue en esta entrada Vamos a ver Elevado de Romy allá por el shortstop No hay manera de moverse No conozco el nombre de esta niña tampoco Hay dos outs ahora, corredores en segunda y en tercera Ojalá necesitamos un batazo oportuno aquí Un batazo de HIIT Que traiga al IMSA Con la cuarta carrera Con la del despegue Para Nanky Coral es un hombre de esta niña No sabemos de quien sea hija Se traiga el segundo Como no Ya esta contra la pared Coral Dos bolas, dos fray Tengo la impresión que es de las niñas que no le tiran a la pelota Ahora si, ahora si 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 Se nos acaba la pila Vamos a ver si hay manera de terminar esta entrada Lo que parezca hijo Lo que vaya a la rodilla Ya la vio Coral Ya la vio Coral Ya la vio Coral Descanse Tómalo con calma Coral Eso Con su número 16 en la espalda No le hemos visto jugar a Coral No le hemos visto jugar a Coral No sabemos su poder Esperemos que Se enrede con una pelota Bien se enredo Coral Bien viene una carrera La de la diferencia viene la otra Aquí Bien Bien Los chavos trajeron un gol de carrera Bien Anchi Bien Ponis Se trajeron la del despegue Y no fue una sino dos Dos carreras Bien Ah Coral que bien lo hiciste Coral Hay dos outs Todo con dos outs Vamos a ver Las niñas poniendo el ejemplo aquí Las niñas poniendo el ejemplo a los niños Vamos a ver Anuar Vamos a ver Anuar Anuar ocupa meter el batazo grande también Que traiga otra carrera más Que traiga otra carrera más Coral se quedó en primera nada más Pero empujó dos Vamos a ver Anuar Vamos a ver Anuar Vamos a ver Anuar Vamos a ver Anuar Yael Vásquez vendrá Si hay oportunidad Y luego el Torito Allá también Torito que ya empujó carreras también En su turno anterior Oh bola No hay bolas Las bolas se fueron allá con Dimas La afición por supuesto que están contentos todos aquí en el campo Alfonso Flores Es el campo majestuoso de Ananchi Alfonso Flores Así fue recién bautizado Así fue recién bautizado Abre 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 Anuar Abre Se enredó con esa roberta alta Anuar Para el tercer out Pero Ananchi ya hizo la diferencia 2 Y los aficionados aplauden Al terminar 6 entradas completas La pizarra dice Ananchi 5 Pozo de Ibarra 3 Bueno venimos a la apertura de la séptima entrada La última entrada Si cuelga el 0 Ananchi habrá ganado el partido Pero si hacen una carrera Pozo de Ibarra o más Pues iremos al cierre de la séptima Pero esperamos que Anuar Flores Que es el cerrador Este Este Venga por ahí Cuenta de una y una O dos y uno Algo así Vamos a ver si alcanza la pila Ya está en rojo Pero Tres bolas Un strike Anuar Necesitamos que Anuar venga por ahí Controlador Para que no envase la carrera de la igualada Bonito La cuenta llena Tres y dos Se lo puso Esperemos un ponche No lo perdió Esto es malo Se envasa la carrera del empate Es una carrera solamente Diferencia Pensaba que eran dos Pero es una Son 5 a 4 5 a 4 Una arriba Una mancha arriba Solamente es una Que ya está corriendo Ya no por la primera Y se irá al rojo seguramente El chamaquito Se lo va a mandar Se lo va a mandar Se ha llevado en la primera Armadilla con ese toque de bola Sin embargo se logra el comitivo de avanzar al corredor a la segunda Colchoneta Viene Manuel más drama no puede ser, se apaga la vela, es lo malo, vamos a la apertura de la séptima, Anuar tiene que meter el brazo fuerte ha sido un cerrador efectivo Anuar, pero vamos a ver, ojalá que logre colgar el cero en esta para que los ponen sigan con vida pues, ya está dominado ahí, bien el torito Valenzuela, bien el torito para el segundo ha dominado a un ancho de la victoria con corredor en segunda ah que barbaridad, da un ancho, pero la del empate está en la segunda colchoneta a una haznos el milagro batería que nos ajuste esta Se le pasó a todos, se les pasó, y viene la carrera del empate aquí, hombre. La pelota se coló hasta el fondo del jardín, y viene la de la diferencia para Pozo Ibarra. No puede ser, no puede ser esto. Los chamacos de Ibarra festejando, que le dieron la vuelta al partido. No puede ser, a los dos se les pasó la pelota allá, al Chorostov y al Imsa, allá este. A Anaí, lastimosamente, le dieron la vuelta a los chamacos de Ibarra. Decíamos que es un equipo peligroso, pero también los errores, el doble error allá, hombre. No, nos cuesta trabajo admitirlo, creerlo, que a los dos chamacos se les haya pasado la pelota, hombre. De modo. Lo malo, como decía, es que se apaga la vela, allá va para las cinco y media de la tarde. En esta parte del mundo se oculta temprano el sol. Bueno, venimos al cierre de la séptima, última oportunidad para el equipo de Nanchi. Y luego de que los de Ibarra le dieron la vuelta, en la apertura de la séptima, por una carrera. Ahora ganan seis carreras por cinco, o si no hace carreras aquí en Nanchi, pues estará siendo eliminado. Una bola y un strike, la cuenta para Yael Vásquez, el primero en la banda, en esta última oportunidad. A tres outs, posto de Ibarra, de triunfo. Dos bolas, dos bolas, un strike en la cuenta de Yael. Ya está medio oscuro el, 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 las candelas aquí en el majestuoso. Bien, Yael está ya atrapando el shortstop, tira. Buen tiro a la primera base, para que caiga el primer out. Y a dos outs del triunfo, no se logró envasar Yael Vásquez. Lástima, porque viene aquí, Isaías Flores, el toro, que le pega fuerte a la pelota. Ya lo demostró. Bola. Jugando bien al béisbol, ambos equipos, demostrando por qué son finalistas. Ah, el toro, yéndose con esa, con esa piñata, el toro. Ay, cómo no. Dos strikes, una bola. Ponte bravo ahí, ponte bravo ahí, ponte bravo, andale. Si no le pega, no, puede, no, no se van a envasar. Bola, dos y dos, esta es la última oportunidad ya temprano turno Karim Flores está completo Isaías ojalá que le ponga vista al torito no le puso vista y se fue con ese lanzamiento tristemente a punto de ser eliminados de quedar fuera del torneo los ponis teníamos esperanzas que forzaran el tercer juego pero si no le pega de Hit Karim todo habrá terminado turno para William si habrá oportunidad esperamos que sí buen cerrador este pitcher de Ibarra que pusieron para esta entrada es que no se puede hacer la niña si fueron las niñas las que pusieron ahora el ejemplo aunque allá en el jardín las carreras de la Voltereta fue también un error de coral allá en el jardín central tres y nada se envasará este Karim para que venga Williams tratar de empujarlo y empatar esto a la base se le mueve una patita a los ponis se le mueve una patita a los ponis Williams de mojarritas es la esperanza para los ponis las ventajas que ya está oscureciendo strike el primero y se va al robo ante una total indiferencia Karim se puede venir al robo de la tercera también Karim allá viene limpio robo de la base a tiro de aquí tiene Willen no del empate esperamos aquí un milagro strike strike bonito bonito el batazo puede venir el congol bonito bien bien ahí lo están bien bien equipo bien 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 aquí los de Nanchi dejando tendidos a los de a los de Bozo de Ibarra ah que bonito vuelve que bonito jugaron los de Nanchi los ponis increíbles bien bien los ponis y aquí está esta gesto deportivo que tanto nos encanta que bonito ah que bonito es el béisbol de los niños digan nomás quien lo puede decir fue Williams el héroe aquí por supuesto los aficionados contentos los aficionados los aficionados ah que barbaridad una porra los panis una porra los panis que juego tan emocionante tuvimos esta tarde con estos chamacos con estos chamacos 7 carreras por 6 fue la pizarra final forzando el tercer juego que será allá en Pozo de Ibarra próximo sábado nos vimos aficionados saludos allá hasta Los Ángeles California Nacho Flores un saludote desde el majestuoso que lo ha bautizado con el nombre de tu hermano Alfonso Flores estábamos recordando los peloteros fallecidos y por supuesto que también recordamos a Enrique Flores el hermano bueno a punto se acabó el juego a punto de que se apagaba la vela gracias gracias a todos saludos a todos los aficionados que nos ven de este y del otro lado de la frontera nos vemos el próximo partido